Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió, Señor si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Raburí, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Nos toca ser gallinas culecas. Perdónenme la expresión. La primera imagen que se me vino fue esta, la de la gallina culeca. Para ustedes que son de ciudad, les explico cómo es eso de gallina culeca. Las gallinas, sobre todo las que andan en el corral, como toda buena gallina, en el momento que pone el huevo, enseguida va y lo divulga y empieza a cascascarás, carás. Les avisa a todos, sí, ya puso el huevo. Nos toca ser gallinas culecas. Yo estoy verdaderamente sorprendido con este evangelio, uno de esos evangelios que nos refleja la ternura de Dios y nos refleja la miseria humana enriquecida por la bondad y el amor y misericordia del Señor. Dice el evangelio que era el primer día después del sábado. Estaba sin amanecer, oscuro. Y aquí la coprotagonista de este evangelio, María Magdalena. Era tanta su prisa como era tanto su amor. Porque todavía estando oscuro, ella fue al sepulcro. Hay muchas cosas que se pueden decir de esta mujer. Pero sobre todo, conociendo su historia, era una mujer que andaba en la vida, en la oscuridad, mejor dicho, más que en la vida. Y en esa oscuridad en que ella vivía, fue rescatada por la luz. Y en ese rescate que Jesucristo hizo de ella, pues le encendió el corazón para amar las cosas que sí debería amar, en vez de dedicarse a todas esas cosas que ella amaba. Para ella, Jesús descubrió la luz. Por tanto, se encendió también de gratitud por su maestro. Se dedicó a vivir detrás de él, a ayudarle. De tal manera que en el momento en que murió, ¡ah! En el momento en que murió Jesús, vio que se le acababa el mundo. Pero aún así, viendo que se le acababa el mundo, algo intuía, como siempre pasa con las mujeres, que no ven más que con el corazón, que ya es mucho ver. Yo diría que eso es lo que es verdaderamente ver. Ver con el corazón. Y esta mujer, por tanto, sabiendo que tenía una deuda con Jesús, el primer día, sí, no esperó a más. El primer día se marchó. Aunque en su alma había una cierta oscuridad, como también era una cierta oscuridad en la que todavía estaba, porque el día todavía no empezaba, ella ya fue de madrugada, porque no importa cuántos sacrificios hay que hacer cuando se trata de amor. Y esta mujer, vaya, se amaba. Todavía oscuro para ella, todavía oscuro quizá para ti, pero puede haber luz. Tú eres de los que se sienten ya agradecidos con el Señor, y por tanto agradecidos, quieren vivir como resucitados, o eres, o somos, todavía de los que estamos bajo la penumbra de la cruz. Y no vemos más allá que un madero. Y no descubrimos que Jesús resucitó. Y resucitó por ti, y resucitó por mí y por todos nosotros. ¿Tenemos prisa para encontrar a Jesús como María? O a lo mejor no tenemos prisa, porque también nuestro amor es pequeño. Si el amor es grande, como lo era el de María Magdalena, por eso era la prisa que traía. Así es de que te invito a ti a aprender esta primera lección del ejemplo de María Magdalena. Correr deprisa, así, a encontrarte con el amado, a hacer la experiencia de él. María iba a buscar a Jesús, a su amado que había muerto, y no sabía qué él esperaba. Es que así es Jesús. Tú vas en busca de él, y no sabes lo que te espera. Siempre él tiene sorpresas para todos. Así es de que también aprende, aprende de Jesús, que te quiere dar, y te da, y seguirá dándote muchas sorpresas. No estás dispuesto a ello. Ah, si no estás dispuesto a ello, entonces quiere decir que tú eres el que quieres mandarle a Jesús, en vez de que Jesús guíe tu vida. Y ya este evangelio nos enseña también a dejarle a Dios que guíe la vida de cada uno de nosotros. Nos toca, simplemente, abrir nuestro corazón. ¿Vamos deprisa? ¿Corres? ¿Quieres abrir tu corazón? ¡Ah, pues qué esperas! Yo pediré por ti si es que te cuesta, y te pido que también pidas por mí, que también cuesta, y a veces como que anda uno de renegón. Pero la segunda lección que este evangelio nos da es, sin Cristo la vida es oscuridad, y también llanto. Y se puede estar con Cristo, y también se puede no aprovecharlo. Sin Cristo la vida de María una cierta oscuridad tenía. Sin Cristo la vida de María comenzó a ser un llanto. Pero llegó el momento en que María estaba en frente de Jesús, pero sólo vio en él a un hortelano. No sé por qué. No se me ocurre en este mismo momento como pensar, ¿por qué María vio en Jesús a un jardinero? ¿Era tanta su oscuridad? ¿Era tanta su ceguera porque la pasión y el amor por su Señor que lo había perdido le había ofuscado el alma? De tal manera que quería tanto a su Jesús que veía estrellitas, vamos a decir así. Y en eso que lloraba, en eso que su corazón vivía esa pesadumbre y aflicción, y mirando hacia atrás porque todo lo que se movía para ella era como una señal posible de que podría encontrar a su Señor. Y entonces mirando atrás y viendo a aquel hombre, aquel hombre que era Jesús, ¿se habrá disfrazado de jardinero? ¿O por qué María le pregunta, pensando que era el jardinero, oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Podría haber dicho el jardinero respondiendo con una pregunta, sí, ¿dónde está? Sin embargo, aquellos lloros, aquella tristeza, aquella amargura de María le empobrecieron, vamos a decir, su corazón. Si los ángeles le preguntaron a María, ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella misma contestó, ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto? Y si Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Sin embargo, por lo menos el primer paso que se refleja aquí es que podemos estar enfrente de Jesús y no verlo, y ser nuestra vida un llanto y oscuridad. ¿Cuántas veces yo puedo decir que siempre, perdóneme que me atreva a decir que siempre, siempre Jesús está delante de nosotros? Pero a veces, como María, andamos ofuscados y llorando, y preocupados de muchas cosas por las cuales no vemos a Jesús. Y nuestro llanto y nuestra oscuridad sigue. Pero, ¿esto puede ser por largos espacios de nuestra vida? O podría ser por cortos espacios, como fue el espacio de María. Corto fue el momento en que se encontró delante de Jesús sin reconocerlo, para luego pasar a reconocerlo, porque Jesús se atrevió a decirle, María, ¿cómo habrá dicho aquellas palabras Jesús que encendió con la sola pronunciación, María, el corazón de María? Como muchas veces también, en tu interior, Jesús pronuncia tu nombre. Y te dice, ¡Ea, ven! Sal de ese mar de oscuridad en que te encuentras, de ese mar de tinieblas, de esa pesadumbre, de ese peso y angustia en que te encuentras. ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Ven! Una palabra que escuchas en el silencio de tu corazón. Oíste en el silencio de tu corazón. María abrió su corazón. Aquella ceguera que ofuscaba su alma desapareció cuando escuchó su nombre. Y es que cuando el Señor pone la mirada, ahí donde la pone, ahí mismo pone la bala. ¡Ah! El Señor dispara y es efectivo. Y vaya, déjate, déjate que te dispare, déjate que te agarre, déjate conquistar por el Señor, para que entonces la experiencia la tengas y te puedas volver, diría yo, gallina culeca. Porque después de esa experiencia maravillosa en que María, sí, se le abrieron los ojos, sí, descubrió a su amado, no estaba muerto. No estaba muerto. María no había descubierto la maravilla de que no era un simple y maravilloso Señor, un simple y grande profeta. Era Dios. Es Dios. ¿Y ese Dios que nos busca, como busca María y como te busca a ti? Quiere encontrarse contigo, quiere encontrarse conmigo. El Señor te invita a vivir la experiencia. ¿La experiencia de María Magdalena? No. Ella vivió su experiencia. Te invita a vivir tu experiencia de Jesús. Tú eres impulsado porque el Señor te arrastra a hacer la experiencia de Él. Él te ama y te mira. Donde el Señor pone el ojo, ahí pone la bala y la pone en ti. ¿Querrás tú hacerte medio el tonto, que no es para ti, y mirar para atrás como si el Señor estuviera mirando hacia otro? No, es a ti a quien te mira. Anda, no te escondas. Y María, habiendo hecho la experiencia, no se quedó como gallina simplemente calladita, sino como gallina culeca. Perdóneme que diga lo que voy a decir, y lo digo con mucho cariño, y lo digo con mucho respeto. El Señor se apareció a María, y a María la primera, y además de aquella María que había arrojado siete demonios, de una mujer que había sido pecadora y andaba viviendo la mala vida. No se sirvió de Pedro, ni de Juan, ni de los discípulos fieles a quienes, de alguna manera, el Señor podría haberse aparecido primero. Se apareció, y se dio a conocer a esta mujer. Y es que las mujeres tienen un don, que si lo aprovecharan mejor, ¿cuánto bien harían? Ya hacen mucho bien, tengo que decirlo. Pero eso del chisme, que muchas veces nos gusta, y digo a todos, nos gusta, me incluyo yo, porque a veces los hombres andamos también en eso, pero a las mujeres se les da muy bien el chisme, y qué hermoso sería que precisamente haciendo la experiencia de Jesús, se volvieran como María, así, apóstoles, chismosas de Dios, que anduvieran eso, difundiendo el bien, y que callaran el mal. Según aquello de que, si vas a decir una palabra mala, mejor guarda silencio. Pero si lo que vas a decir es bueno, abre la boca, lo más que puedas. La experiencia de María no era sólo ver a Jesús, que lo vio, sí, aunque no lo reconoció al inicio. La experiencia de María pasó más del ver, y fue a conocer, pero con el corazón. Y después, María también podemos decir, se dejó conocer, porque el Señor quiere conocerte a ti, como conoció a María, y conocernos a todos. Pero también tú te dejas conocer, es decir, dejas que el Señor entre en ti, que te conozca también. Te aseguro, que si tú te dejas conocer, no te vas a quedar callado. Vas a ser tan bien como María, gallina culeca, porque el corazón caliente no aguanta. Siempre el corazón caliente habla de las cosas que experimentó. Y Jesús te invita a que hables de las cosas que experimentas en ese encuentro con Él, y vayas y difundas. Por eso, María nos da ejemplo de no quedarse callada. Y fue pronta y rápida decir a los discípulos que había visto al Señor. Nosotros también podemos y debemos decir, de casa en casa, con nuestra propia familia, con nuestros hijos, debemos decir que hemos visto al Señor, que hemos hecho la experiencia de Él, que Él es el que sana, el que salva, que no está muerto, y que el llanto debe desaparecer de nuestras vidas, y también, por supuesto, la oscuridad. Si oscuramente y con llanto arrastras tu vida, es el momento que despiertes a la luz que te trae el Señor, y después lleves la luz a otros, para hacer un mundo mejor, con mayor luz, desapareciendo las tinieblas. Amén. Amén.